se viene veré buscando la igualdad allí viene el centro de papá la salvada había sido del jugador galeano levanta la mano pide posión adelantada no y quedaba algo más esta pelota para prato que levanta la cabeza encuentra el hueco en la cobertura de posse rick y factura el 3-1 zapata prato busca liquidar la historia prato 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 ahí está ahí está ahí está el capitán que tiene el conjunto de gareca prato velázquez ramírez para el primero ramírez quiere prato militado por eso los penales el que gana se meten los octavos es el último partido de los 16 zavos allí va prato al arco gol de vélez prato corre prato allá va prato el pase bueno para prato lo marca garce ganó prato está a prato está a prato y la pelota sigue poder de vélez de dominguez para prato de prato para vela esto es peligrosísimo atención con esto atención con el sub atención con el poncho está el primero la pelota el centro de vela al área ferreira rebote de prato pudo el chucky acomodarse le queda a prato a prato sigue el prato frena a prato el pase para abeja está abeja en el área enganchó para su perfil ahí tiró el arquero prato para los que se enganchan ahora porque tiró de lejos no pudo retener campestrini definió facundo ferreira buena jugada pelota para prato prato quiere con insúa sigue prato está tiró ojo con el camino prato se anima león de prato prato copete a leones por afuera allí va leones es gol de ferreira allí va a prato para ganar se va a ir a leones en vélez facundo ferreira que va a buscar esa pelota en el área está prato vino el centro para lucas prato